Mañana voy a anunciar una nueva campaña para reclutar gente que quiera colaborar en ruizgilletimes.com. ¿Por qué? Porque yo me doy cuenta, todo el mundo quiere opinar en Twitter. A ver, ¿quieren opinar en serio? Escriban en serio. Fundamenten sus opiniones, porque es muy fácil escribir cualquier estupidez en Twitter. Escriban en Ruizgilletimes a favor, en contra, como quieren ustedes, de lo que hay. Pero con argumentos, y van a ver que no es tan fácil. Pero la invitación mañana ya la vamos a hacer. Va a haber un sitio donde la gente pueda mandar su currículum, su solicitud, etcétera, etcétera, etcétera. Guillermo Hernández, ¿cómo estás? Muy bien, Eduardo, muchas gracias. Bienvenido. Oye, es muy veraniego, ¿eh? Vengo muy veraniego, pero con el calorcito que está haciendo. De Metropodium Museum of Arts de New York. Es un regalo que le hicieron, acá anda, es un regalo. Ah, sí, está padre tu playera. Gracias. Entonces, la Ruizgilletimes, y también está la revista, pues la Ruizgilletimes, aquí se transparenta, porque todo esto que se transparenta es color verde, y tenemos un back screen que es verde. Ahí está, ahí lo pueden ver, al teacher AMLO. Cuidado, te portes mal, Félix. Mira la regla que trae el teacher AMLO, porque esta es de la antigua. Aquí nada que derecho humano, así que psicología. Sopa si no aprendes. Como los de la vieja guardia, ¿no? Como si era. Mira, entonces vea, ahí va saliendo la reforma educativa de Peña Nieto con su orejas de burro, porque ahora ya no hay que poner hojeras de burro, porque el niño se va a traumar. ¿No? Ya sabes, se le pega y se va a traumar, y va a ir a derechos humanos. Y ahí va, muy feliz con su mochilita, la reforma educativa de AMLO, que se quedó empantanada ahí, ¿no? Pues acuérdate, ¿cómo se decía? Oye, por una bola de irresponsables de Morena, que nomás usaron el partido para padrotear el cargo y llegar al Senado. Y a la hora, a la hora de ser fieles, a López Obrador lo traicionaron. Como siempre. Digo, ¿cómo se llama este Benjamín, este senador? Jara, ¿no? Jara, digo, que no tiene vergüenza haberse salido, porque ahí estaba, y se salió. En fin. Bueno, ahí está Ruiz Gili Times. ¿Qué nos traes, mi querido Guillermo? Pues fíjate que hay algo que está muy de moda, cada vez más, con ese tema de las comidas vegetarianas, veganas, etcétera. El yoga ha ganado muchos adeptos. Yo me sumo como uno de los nuevos fans. ¿Y vas a sacar de budista o no? No, nomás al yoga. ¿Por qué no? ¿Será budista? No, 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 no. Yo te regalo el turbante, si quieres. Yo lo agradezco, pero no. Como canimán, así como canimán. No me refiero a los budistas. ¿Qué mal andas tú? No tiene nada que ver con el budismo. Mira, oye, entre Félix y Joaquín. No tiene nada que ver. ¿Sí o no hubo? Siempre se va contra nosotros, no sé por qué. No tiene nada que ver con el turbante, nada que ver con el budismo. Los de turbante son los Sikh. Él no va para Sikh. No, yo nomás para el yoga. Los budistas no son budistas, son Sikh. Por eso usar el turbante. ¿Por qué lo usan? Porque no se cortan el pelo jamás, entonces traen el pelo enrededor del turbante. Como queso oaxaqueño. No, como queso oaxaqueño. Un político con queso oaxaqueño. O sea, hay padres políticos que traen su pelo. Donald Trump. Ah, bueno, sí, sí, sí. Y no es Sikh, ¿ves? A ver, Guillermo, vas. Pues mira, fíjate que hace unas semanas yo empecé a tener una molestia lumbar. Iba que al médico, iba que al... O sea, la columna vertebral es una lumbar. Baja. Baja antes de que se vean otra cosa. Sí, sí, sí. Entre la cuarta y la quinta, seguramente. Más o menos. Calle o vértebra. Así es, así es. Y de repente, algunos amigos me dijeron, intenta el yoga. Yo siempre pensé que el yoga era así como algo muy sencillito. No, es muy difícil. Mucha disciplina. Bueno, resulta que me metí al tema del yoga para prueba una clase. Y en tres clases puedo decir que se me quitaron las molestias de la espalda. Y me quedé verdaderamente asombrado del esfuerzo que yo jamás imaginé que se necesitaba para practicar esta disciplina. Independientemente de que ganas fortaleza, resistencia, sobre todo flexibilidad, te ayuda en la energía, en el equilibrio. Parece que es muy sencillo, pero por lo menos mi equilibrio estaba para llorar. Y entonces... ¿Y en tres clases? Aprender a respirar. Aprender a respirar, por supuesto. Aprender a respirar es fundamental. Sí. Para eso el yoga es insuperable. Así es. El equilibrio no fue en tres clases, pero en los primeros 15 minutos me di cuenta que tengo peor equilibrio que maraquero. Y bueno, ha ido progresando. El tema que de verdad me llamó la atención fueron dos bien importantes. Número uno, alivié el tema de las molestias de la espalda. Porque hay un ejercicio donde eventualmente tienes que estirar todo lo que es espalda, pierna y todo eso. Y de verdad se me quitó toda la molestia. Y la segunda es que yo en las mañanas normalmente salgo a hacer una caminata rápida de una hora. Y en esa hora más o menos son como cuatro kilómetros. Y en esos cuatro kilómetros logro que el reloj marque que he quemado 230 calorías. En una hora de yoga puedo llegar hasta 300 calorías. Este se va a acabar siendo fanático. Puede ser. En serio. ¿Cómo que vamos a ser entre Joaquín, entre Félix y entre Guillermo? Por eso les dicen chocadictos. Tú y yo vamos a ser los únicos normales en este programa. No, al contrario. Pero mira, hay un nuevo invento que vi anunciado ya en la televisión. Se llama Mirror. Espejo. Y la información está en mirror.co.co. Es un espejo. Y tú si quieres hacer yoga, lo programas. Y aparece tu instructor de yoga. Y te está viendo. Y te está llevando. Cuesta 1.500 dólares. Te vas a ahorrar mucho en el chico. Me voy a ahorrar mucho de con el profesor de yoga. Y si quieres ser cardio, quieres ser pilates, boxear y todo. Ahí está. Está impresionante el producto. Y cuando lo apagas, es un espejo. Mira. Es increíble. Bueno, pues. Esto nuevo. Mira la primera generación. 1.500 dólares. Es como para los super fifís. Pero vamos a ver. Que no puedes pagar, ¿no? No me viegas con su camiseta de Nueva York. No, no, no. Te acabas. O sea, yo no entiendo que Chairo Hugo no pueda. Mr. Chairo Hugo. Pero, por ejemplo, Félix. Bueno, Félix y Joaquín. Te voy a comprar un espejo de estos para cada habitación. Eso sería muy bueno. Para hacerlo como la casa de la Navidad. Para regalarnos uno. Bueno, quien quiera practicar yoga sin eventualmente tener que desplazarse. Les traigo tres aplicaciones bien interesantes. Y verdaderamente atractivas en precio. Ya les dije, Mirror.co. Mirror.co. Esa es una, pero esa es mega fifí de 1.500 dólares. Hay otras más normales. ¿Cuánto cuesta un gimnasio donde la gente va a hacer yoga? Está de costar 800 pesos al mes. 800. Por 12, 9,600. 9,600. En dos años se pagó. En dos años se pagó. Entonces, no seas chingón, por favor. Bueno. Ahí viene tu hija. Regaña a tu papá, ¿eh? Ponlo en orden. Bueno, ahí va. Pocket yoga.com. P-O-C-K-E-T yoga.com. Pocket yoga.com. 2.99 dólares. Está más barato que el espejo. Está bastante más barato que el espejo. Y lo puedes conectar a tu pantalla. Lo puedes conectar a la pantalla. Lo puedes conectar en el iPad. ¿Es interactivo? No, te aparece la sesión ahí. Es interactivo este. Pero puedes empezar con esto. Y si de verdad te apasiona, te disciplinas y todo, te vas al mirror.com. El otro, daily, con Y, dailyyoga.com, 40 dolaritos al año. Eh, 13 y pico. ¿Y eso qué hace? ¿Cuál es la diferencia entre el pocket yoga y este? Lo que sucede es que este y el tercero que voy a dar traen videos. Y el otro es con dibujitos. Te va poniendo las poses como lo debes ir haciendo. Yo, la gente que conozco que hace yoga, manejan el arte de los dibujitos. Porque es el idioma del yoga. Dibujan un monito, manitas, piernitas. O sea, puros palitos. Y te ponen la posición. Es correcto. Sí, claro. Pero en el video es más interesante porque vas viendo cómo hace las tosiones. Y ves a la instructora también. A ver la instructora. Puedes poner la instructora. Ese es un plus que quería omitir. Es un plus que quería omitir. Pero es muy interesante irte a todo eso. No, vente y viene el productor. Pero está incluido en el precio. Está incluido en el precio, claro que sí. Está mejor ver a la instructora que hay los palitos. Luego te explico de eso. Y el último, Asana Rebel con B de bueno. Asanarebel.com. 60 dólares al año. Ese tiene una cosa bien interesante. No, no, no. No se compara con el de mil y pico. Ese tiene una cosa bien interesante. Tiene flows. Y eso es lo que más me gustó. ¿Qué es un flow? Ahí va. Las primeras clases de yoga que yo tenía eran las posiciones que te tenías que... Y se me hacía eventualmente medio pasivo, medio aburrido. En el flow lo que hacen son como las katas del karate. Son rutinas. Son rutinas. Te vas haciendo una posición a la otra. A la otra. Y entonces tienes que hacer, no sé, 30 posiciones en 5 minutos. Y la verdad es que el esfuerzo es bastante interesante. Voy a explicar que hay muchos tipos de yoga. Hay muchos tipos de yoga. Es correcto. Yoga es una palabra muy genérica. Pero hay un yoga, no me acuerdo cómo se llama. ¿Qué haces cuando hace mucho calor? Ah, Bikram. Bikram. Bikram yoga. Lo hacen en 40 grados. En 40 grados. Ponen su matis, su toalla. Su calefacción. La usan casi después para ir a un cartillo. Yoga a la Mexicali. Así es. Sí, yoga a la Mexicali. Exactamente. Bueno, por YouTube hay una serie de videos y de lecciones que eventualmente no tienen costo. ¿Cuáles son tú? No, no puede empezar. Fíjate que yo estoy tomando clases, pero yo me voy a quedar con el de Asana Rebel por el tema del flow. Te hacen las rutinas. ¿Qué tipo de yoga es ese? Hatana. El Hatana es bastante sencillo, pero está bastante llevadero. Desde las primeras sesiones puedes empezar a hacer de alguna forma las posiciones. Los maestros de yoga te van a adorar después de este programa. Los maestros de yoga te van a adorar. Te van a estar esperando afuera combates. No, pero mira. Es que la tecnología, es que mira, lo que estamos hablando es muy importante. Sí. La tecnología arruina carreras. A ver. Sí. Esto. Y no. Y el mirror famoso acaban con un maestro de yoga. Nos guste o no, le gusta al maestro yoga que nos está escuchando. Claro, el maestro de yoga te va a decir es que aquí yo te voy a corregir la posición, etcétera, etcétera. Pero la tecnología al rato te va a estar corrigiendo la posición. Esa es la tendencia. Va a estar mirando. Te va a estar viendo. Te va a decir levanta más el brazo. Es correcto. Te vas agachado. Y posiblemente los maestros se puedan hacer una sesión como en Skype y te esté checando. ¿Para qué? Pues porque te va a checar de mejor forma. La interactividad con estos programas va a ser impresionante. Pero mira, aquí lo interesante que tenemos en ese momento es que lo que puedes hacer es un formato híbrido donde eventualmente tienes clases para aprender bien, para entender el concepto y cuando no puedes ir a las clases, eventualmente lo puedes poner. Pero no sirve la app, perdóname. Claro que sí. La app tiene que ser autosuficiente. No, no, de que sirve, por supuesto que sirve. Puedes tener lo mejor de los dos mundos para poder adentrarte en todo esto. Marajeshi. Hasta luego, que estén muy bien. Practiquen yoga. Gracias, González. Gracias, Félix López. Gracias, Joaquín. Eduardo. Soy Eduardo Ruiz Gili. Mañana a 3.30 de la tarde hora del centro. Estoy aquí de regreso con todo el equipo. Sean felices.